Ya está el transporte de los ciudadanos. En la misiva del jefe máximo de las FARC se invita a los alcaldes actuales y electos de ciudades capitales a pensar en estrategias políticas para apostarle al posconflicto, la reconciliación y la construcción de paz. Las FARC estamos abiertas al diálogo y no solo con el gobierno nacional, también con los gobernantes locales, con las distintas ramas del poder público, con la diversidad de la sociedad colombiana. Así entendemos la democracia y solo así construiremos paz. Aunque el alcalde de la ciudad y miembro directivo de la Asociación de Ciudades Capitales dijo no conocer las condiciones de un eventual viaje a Cuba, aseguró que ya se habían puesto a disposición del gobierno nacional. Lo que yo he percibido en la asociación y en mis colegas alcaldes es que estamos dispuestos a hacer cualquier aporte y a un sacrificio por la paz. El gobernador de Antioquia aseguró que la consecución de la paz debe ser la apuesta más importante y los nuevos gobernantes regionales. Y no tengo la menor duda de que alcaldes y gobernadores electos, porque son quienes van a tener una buena parte de la responsabilidad en lo que va a ocurrir, deben ser tenidos en cuenta para el desarrollo de lo que va a ser construir la paz en el territorio. Por el momento, los mandatarios locales están a la espera de que el gobierno y las FARC, sentados en la mesa de diálogo en La Habana, den mayores detalles sobre un eventual viaje a Cuba para discutir la implementación de los acuerdos de paz.